Bienvenidos a las noticias, este lunes se confirmó científicamente que el cuerpo encontrado en el dique Potrerillos es de la chilena Concepción Arregui. La autopsia reveló que fueron dos los disparos que Roberto Audano le dio a Concepción y que esa entonces es la causa de muerte. Nuestra envidia especial Carla Rodríguez con todos los detalles en directo desde Mendoza. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ya está todo listo para que el cuerpo de Concepción Arregui sea entregado a sus familiares. De hecho, así lo informó hoy día el fiscal de la causa, Gustavo Pirrelo, que manifestó que ya no hay más diligencias que hacer en el servicio médico legal, perdón, en la morgue, acá en Mendoza, porque terminaron todos los trámites. Se pudo dar claramente con la identidad del cuerpo que fue encontrado ayer a eso del mediodía en el dique de Potrerillos. Y por debido al estado de conservación que se encontraba este cuerpo, la forma en como Roberto Audano envolvió el cuerpo de Concepción Arregui, con este saco de dormir azul, con esta carpa, finalmente permitió eso el estado de conservación y que no se deteriorara como para poder, en definitiva, hacer huellas dactilares durante la noche, porque trabajaron durante la noche los peritos tanatológicos de la morgue acá en Mendoza. Y ahí pudieron entonces establecer que Concepción Arregui tenía dos impactos de bala en su cabeza y a través de huellas dactilares, como les decía, se pudo entonces dar con su identidad, ya que no afectó mucho entonces debido a la condición del agua en el dique de Potrerillos, la temperatura que tiene. Durante esta jornada, como les decía, hubo una conferencia de prensa por parte de los encargados de la búsqueda y también por parte de la familia de Concepción Arregui, quien se mostraron tranquilas, obviamente afectadas, porque nunca pensaron que iban a perder a Concepción después de que ella se viniera a vivir acá a Mendoza con su pareja. Pero ellos siempre dijeron, nosotros no vamos a volver a nuestro país hasta que encontremos el cuerpo de Concepción. Y así ha sido, así ocurrió en el día de ayer. Quiero invitarlos de inmediato a que revisemos la nota que hemos preparado precisamente con todos estos nuevos antecedentes que han surgido durante esta jornada, con esta tranquilidad que hay en el día de hoy para la familia que está pronto a repatriar su cuerpo. Eso va a depender de los trámites, de los documentos que tengan que realizar de esperar de aquí al miércoles. 48 días, estuvo desaparecida. Hemos encontrado el cuerpo de Concepción. El mismo tiempo que sus familiares permanecieron angustiados porque su cuerpo no aparecía. Regresaremos con ella de vuelta. Estamos con pena, dolor, pero también felices de poder dejarlas junto a sus padres y que pueda descansar en paz. Todo finalizó este domingo cuando las labores de búsqueda en el Dica Potrerillos tuvieron el resultado que muchos creían difícil. Hicimos sistema de búsqueda en cuadrícula, sistema barrido, sistema radial. A 17 metros de profundidad, un buzo de bomberos encontró un bulto azul atado a un balde de 20 kilos que actuaba como ancla. El cuerpo estaba, valga el término, embalado dentro de una bolsa de dormir y a su vez envuelto en una carpa atado con sogas y con cadenas. Y esas cadenas estaban unidas a un balde con peso, que fue lo que llevó el cuerpo a la profundidad. La forma como estaba el cuerpo concordaba con el testimonio que su esposo, Roberto Audano, de 70 años, se entregó a la policía y a la fiscalía tras confesar el crimen. Se colocó un chaleco salvavidas especial que había comprado para esta ocasión y ingresó en horas de la noche al agua, dejó una linterna en el costado de la costa para que le sirviera de referencia para poder volver al mismo lugar. E ingresó nadando, arrastrando el cuerpo con una soga y el peso. Hizo aproximadamente 40, 50 metros y cortó la soga con la que venía arrastrando el cuerpo y el peso hizo que el cuerpo fuera a la profundidad del lago. Y la manera como envolvió el cuerpo y la temperatura del agua permitió que Concepción fuera identificada en menos de 24 horas. El cuerpo, sin perjuicio de haber estado muchos días bajo el agua, la temperatura de la misma permitió la conservación del cuerpo, lo que permitió la extracción de fichas dactilares y poder hacer el cotejo de esas fichas con la huella que está en el Documento Nacional de Identidad de Concepción. De hecho, apenas su cuerpo ingresó a la morgue cerca de las 22 horas del domingo, los médicos tanatológicos llegaron para trabajar durante la noche en la autopsia. Un examen que la propia defensora de Roberto Audano quiso presenciar. El doctor Berté me adelantó que la causa de muerte tiene que ver con disparos de arma de fuego, dos concretamente en la zona de la cabeza. Eso habría sido lo que ocasionó la muerte. Hasta ahora, la tesis de Caudano asesinó a Concepción Arregui por dinero, es la más fuerte, así como también el hecho de que habría actuado solo. Surge que había un proceso de separación en la pareja, que estaba Concepción con intenciones de vender la propiedad que habitaban en común, que esa propiedad sería un bien propio de ella, y que en forma posterior a lo que lo vendiera, ella tenía intenciones de volver a su país de origen. Mientras Audano espera en la cárcel que el Tribunal de Garantía diga el día y la hora de su audiencia de prisión preventiva, los familiares de Concepción realizan aceleradamente los trámites para repatriar su cuerpo, ojalá antes del fin de semana. El día en que Roberto Audano confiesa a la policía y también al fiscal, comenzaron las labores de búsqueda en el dique Potrerillos, ahí estuvo trabajando personal de bomberos, los buzos de bomberos, y también de la escuela de buceo Aconcagua. Conversamos hoy día con uno de los buzos de bomberos que estuvo en el lugar del hallazgo, que fue uno de los que encontró este bulto azul que estaba cubierto, y quiero de inmediato invitarlos a escuchar de manera exclusiva su testimonio de cómo fue el momento en que él, junto a sus compañeros, dan con el cuerpo, con este bulto donde estaba Concepción Arrey, un lugar que decía, quizás pasaron en otras oportunidades, pero el tiempo, las condiciones del dique no les permitió encontrarla. Escuchemos de inmediato. Sabíamos que, nos imaginábamos que el bulto iba a estar flotando, tirando de la cadena que estaba sujeta al balde con concreto. Cuando yo pasé por ahí hace 15 días atrás, me hubiese gustado encontrarlo hace ese mismo día, pero bueno, son cosas que nos pasan. Lo bueno es que ni el fiscal suspendió, que no supo escuchar, que me autorizó a cambiar el sistema de búsqueda, y poder trabajar un poco más despejado. Y, bueno, es más, habían planificado otras técnicas para ver si podíamos dar con el cuerpo. Sí, nunca suspendieron las labores de búsqueda de manera definitiva, solamente un par de días, pero el día de ayer terminó con este resultado, con una tranquilidad para la familia de que el cuerpo de Concepción ha sido entregado. Para el día de mañana estaba previsto que la familia de Concepción a las 10 de la mañana converse con nosotros también en el consulado y la posibilidad de que, obviamente, el cuerpo ya sea entregado a sus familiares para repatriarlo prontamente a nuestro país. Muchas gracias, Carla Rodríguez, por todo el reporteo, además, de una historia tan triste, tan dramática. Buenas noches. Nos vamos ahora a Europa. Nuestra causa no es hostil contra Chile. Con esa frase Bolivia cerró sus alegatos en la Corte Internacional de La Haya. El miércoles es el turno final de Chile y la delegación prepara su defensa. Mauricio Bustamante nos cuenta los detalles de esta jornada en Holanda. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino inevitable. Es una causa irrenunciable. A lo que de inmediato nuestro país ha respondido señalando que no cederá ni un centímetro cuadrado de territorio soberano. Son algunas de las frases que hemos escuchado hoy en la penúltima jornada de alegatos orales aquí en la Corte Internacional de Justicia y que resumimos en la siguiente nota. Con media hora de anticipación, comenzaron a llegar este lunes las delegaciones a la Corte Internacional de Justicia. Era la ocasión para que Bolivia presentara su último alegato oral en la demanda que busca obligar a Chile a negociar una salida al mar. Uno tras otro, los abogados endurecieron el tono. Para Chile no hay lenguaje que pueda implicar una obligación jurídica a menos que sea un lenguaje expreso y directo. Parece que para Chile aceptar una obligación jurídica consiste en ponerse una camisa de fuerza. Los seis defensores de la causa boliviana que hablaron hoy insistieron en que ese país fue víctima de una invasión que nunca ha dejado de reclamar acceso al mar, que las resoluciones de la OEA tienen valor jurídico e incluso que Chile pretende que esta sea una Corte de Derecho y no de Justicia. Bolivia no tiene a quién acudir excepto al derecho internacional. Y por lo tanto, por esa razón Bolivia ha dado la vuelta a medio mundo para someterlo a esta Corte. Y la pregunta es ¿el derecho internacional, concretamente la Corte, tiene algo que decir en estas circunstancias o la Corte se limita a observar impotente y sin rumbo? Yo creo que efectivamente Bolivia está apelando a una mezcla de emocionalidad pero se salta en las instancias jurídicas e intenta dentro de una contradicción. Uno de sus abogados dicen queremos negociar, hay salidas creativas, no dicen cuál es innovadora, y otros dicen la única salida es nuevamente el acceso al mar. A la salida de las tres olas de alegato, los parlamentarios que acompañan a la delegación tirena atribuyeron a Evo Morales el deterioro de las relaciones bilaterales. Mire, Morales, que hoy día es un aspirante a dictador porque esa es la verdad, es un aspirante a dictador en Bolivia ha sido el principal obstáculo para poder tener una relación constructiva con Bolivia. Ese doble discurso de que queremos firmar Chile y ofrecemos la mano al presidente Piñera al mismo tiempo tiene que decir que pide disculpas por la cantidad de insultos impropiarios a través de Twitter. Yo siento que el gobierno boliviano ha jugado una carta compleja que es decir que tienen derecho a algo pero el derecho parece que sería de otras características no jurídicas. Para el canciller Roberto Ampuero Bolivia sigue distorsionando la realidad negando la historia buscando su futuro dijo en un espejo retrovisor. Chile no enclaustró a Bolivia ha sido el presidente Evo Morales el que mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo XIX. En el pasado el presidente Evo Morales ha puesto un candado a las relaciones bilaterales exigiendo territorios chilenos. para el presidente de Bolivia que por primera vez habló desde la puerta del tribunal Bolivia seguirá buscando por siempre una salida al mar. El tratado de paz y amistad de 1904 no garantiza ni paz ni amistad. El retorno de Bolivia al mar no solo es posible sino es inhabitable. Al final de la jornada tras dejar esperando a un grupo de periodistas en una frustrada de entrevista y participar de una recepción protocolar en la corte junto a los equipos chileno y boliviano Evo Morales tomó su avión de regreso a La Paz. La delegación nacional en tanto se concentra ahora para su presentación del próximo miércoles. Bueno, ahora el equipo nacional que va a seguir en reuniones este martes tendrá que básicamente resolver si sigue apegado al discurso jurídico o se abre como comentamos con algunos miembros de la delegación a responderle a Bolivia también en los términos políticos en los términos emocionales y comunicacionales que ha dejado planteado aquí en la corte internacional de justicia de la Haya. Como siempre de todo ello les seguiremos informando junto a Jean-Pierre Salinas en las imágenes seguimos en contacto desde Holanda buenas noches. Buenas noches Mauricio muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno y con vigilias en todas las plazas públicas de Bolivia cientos de personas esperaron la última jornada de delegados por parte de su delegación en la Haya. Con pancartas entonando también la marcha naval manifestaron su esperanza de conseguir una salida al mar tomamos contacto con Ignacio Uribe quien se encuentra en La Paz con la información Ignacio buenas noches. Sí, cómo están todos muy buenas noches efectivamente como argumentos demoledores calificó el gobierno boliviano esta presentación boliviana en la Corte Internacional de Justicia de la Haya tan demoledores dijeron que nuestro país no tiene opción alguna lo dijo el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera en esta jornada que como ustedes decían comenzó bastante bastante temprano a las 4 de la mañana comenzaron a ser transmitidos los alegatos orales en el Tribunal Internacional y a las 3 de la mañana se iniciaron las actividades que acompañaron estos alegatos estamos hablando de la tradicional vigilia la que se desarrolló la semana pasada y que se reiteró en esta jornada de día lunes hasta donde llegaron precisamente cientos de bolivianos a las distintas plazas públicas de todo Bolivia las repletaron y allí con consignas de Mar para Bolivia y también en Arbolando Banderas vieron estos alegatos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya una actividad que por lo menos en este sector fue encabezada por el ministro de Defensa tras eso fue el turno de Álvaro García Linera que finalmente entregó este balance con un tono bastante optimista triunfalista exitista mejor dicho que para muchos críticos han planteado de que el gobierno lo único que busca es entregar un mensaje distinto triunfalista quieren hacer ver como una victoria estos alegatos orales para elevar los niveles de aprobación de Evo Morales y para que él llegue muy bien aspectado a las elecciones del año 2019 vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Álvaro García Linera y también por supuesto la reacción chilena el canciller subrogante Hernán Larraín en tres horas hemos visto caerse como un castillo de arena de mar las argumentaciones que a lo largo de la anterior semana hizo uso la delegación chilena estoy muy confiado estoy muy seguro y estoy muy contento por todo lo que ha hecho Bolivia en estos en estos días en estos años y también la agresividad y la pérdida de la compostura de parte de la delegación chilena me da aún mucho más confianza de que hemos hecho bien las cosas que el tratado de 1904 se mira y no se toca y esto es importante que Bolivia lo sepa y que sea este tribunal el que finalmente lo defina el vicepresidente de Bolivia es un hombre ideológicamente muy marcado y que siempre sustenta los ataques que desde Bolivia se hacen en contra de Chile pero con una particularidad que es la más dolorosa que los ataques son siempre personales y ese estilo en que ha caído el gobierno de Bolivia es algo que nosotros repudiamos lo decía Mauricio Bustamante en su despacho en las próximas horas arriba Bolivia Edo Morales y el próximo miércoles cuando Chile tome la palabra en el Tribunal Internacional de Justicia probablemente va a encabezar una actividad privada se va a reunir con su equipo más íntimo en el Palacio Quemado aquí en La Paz y tras eso va a entregar las declaraciones y reacciones frente a los alegatos de nuestro país en el Tribunal Internacional nosotros seguimos reportando pero por ahora nos despedimos junto a Cristian Almuna y Esteban Sánchez les decimos buenas noches desde La Paz Buenas noches Ignacio Uribe Gracias buenas noches Buenas noches Chao Y en nuestro país puntualmente en esta capital en poco más de un mes el 1 de mayo comienza en Santiago la restricción vehicular a los autos catalíticos anteriores a 2012 Las más de 300 cámaras instaladas para fiscalizar las vías exclusivas del Transantiago van a ser fundamentales para controlar a estos vehículos que debido a los altos niveles de contaminación ya no podrán circular todos los días de la semana En el 2017 los balances medioambientales fueron más que positivos solo hubo dos preemergencias en todo el invierno una tendencia que no se repetirá este 2018 Las proyecciones indican que tendremos días muy fríos bastante secos y con poco viento La contaminación tiene mucho que ver con las condiciones del tiempo y para este año creo que se pronostica que va a haber poca lluvia y por lo tanto lo más seguro es que haya bastante contaminación Santiago enfrentará la polución con sus mejores armas El 1 de mayo debuta la restricción a los catalíticos así cada día 340.000 vehículos fabricados antes del 2012 deberán quedarse en casa ser una medida que nos va a ayudar a todos a la paño Si tenemos autocatalíticos deberíamos también tener la posibilidad de salir a las calles como todo vehículo por eso es catalítico entonces no se entiende por qué el 2011 hacia atrás no tengan derecho de poder salir a las calles Muy bien que parta y si fue antes mejor todavía así que estamos tenemos que poner de todo nuestro un granito de arena Otra medida digamos restrictiva a los que menos menos tenemos Esa medida no es positiva yo trabajo harto con el auto y ahora voy a tener un día probablemente o dos que no voy a poder salir Los vehículos en la región metropolitana aportan cerca del 40% del total del material particular así que es un factor bien relevante emite por tres factores distintos desgaste de freno y piezas levantamiento de polvo y tubo escape Además de los carabineros por primera vez se ocupará tecnología para detectar infractores serán las 343 cámaras de fiscalización para vías exclusivas las que sacarán partes empadronados principalmente en el sector oriente de Santiago En comunas que tienen menos recursos y por ende la antigüedad de los autos promedio es mucho mayor da la impresión de que hay una especie de como un cierto beneficio social de que el policía o el fiscalizador hace vista gorda dicen bueno pero a esta gente le cuesta más cambiar de auto creo que sería importante que en los lugares donde hay un mayor foco de vehículos más antiguos se pusiera la fiscalización tan estricta como en los sectores más acomodados 16 días de restricción obligatoria durante los cuatro meses de mayor contaminación e incluso podrían ser más si es que la capital alcanza niveles medioambientales que ameriten declarar una emergencia y uno de los transformistas más reconocidos en la escena nacional Katiuszka Molotov murió en el escenario cuando terminaba el último show del circo La Botota y sus amigas esto en la comunidad de Puyin hipertensión y diabetes habrían detonado un paro cardiorrespiratorio justo cuando había revelado su sueño de volver a ejercer como profesor su verdadera profesión Hola, hola amigo ¿cómo están? Mi nombre es Katiuszka Molotov y soy un ángel Así se presentaba en las redes sociales y así sus cercanos hoy compartieron uno de sus últimos espectáculos En el show de La Botota y sus amigas Mauricio Burgos uno de los transformistas más reconocidos del ambiente nacional se presentó por última vez La madrugada de este lunes los espectadores pensaron que su desmayo era parte de su rutina pero era algo mayor Bolotov estaba despidiendo a los artistas cuando en un momento se desmaya en el show Katiuszka muchos pensamos que era parte del show que estaba lesiando no sé Una pérdida muy grande que va a tener el circo al menos yo lo siento caleta a pesar que yo la conocí poquito aquí en el circo pero muy buena persona muy simpática Durante 25 minutos paramédicos que estaban en el espectáculo intentaron reanimarla pero el paro cardiorrespiratorio que afectó a Katiuszka Molotov fue fulminante La diabética se llama crónica y esa tenía él y no 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 se la trataba Harta falta no va a ser en el humor sobre todo pero seguiremos la función debe continuar Yo sé que yo soy la mejor Más de 20 años se calzó en los tacones y se maquilló de diva no cumplía la mayoría de edad cuando comenzó su carrera de transformista una década estuvo en el circo Timoteo Ella empezó trabajando en el Axo en una discoteca como primera partió en eso y después ya se empezó a ser un poco más conocida y trabajó en el Fausto en la Cero en casi todas las discotes del ambiente gay Profesor de educación básica y psicopedagogo también se dedicó a formar a otros transformistas Cristian pasó de ser su coreógrafo a su par y uno de sus mejores amigos Yo comencé el transformismo con ella Se creaba él solo y creaba cosas él solo Tú le decías una palabra en un segundo y ella te decía no sé un parlamento de dos horas y te reía de principio a fin con ella Repercusión mediática de su deceso tanto que el periódico El País le dedicó un espacio en sus páginas Mi nombre es Katiuska Tomisich de Moras Hilarante empática profesional el pesar invada a sus compañeros tenían planeado junto a la botota un show en el sur y una gira hacia el norte del país pero su real sueño era volver a trabajar como profesor un sueño que solo algunos conocían porque su vida seguía siendo las luces y los aplausos como dijo ella que ella decía porque el día que se muriera ella quería morcer en la sala y lo fue así y este lunes ex ministros del gobierno de Michelle Bachelet salieron a cuestionar públicamente los cambios introducidos por la actual autoridad de salud al protocolo de objeción de conciencia establecido en la ley de aborto bajo tres causales la respuesta no se hizo esperar con críticas ahí cruzadas que suben de nivel entre oficialismo y oposición el gobierno de la presidenta Bachelet fue un gobierno de transformaciones importantes y no tenemos ninguna duda de que las fuerzas conservadoras van a tratar de retroceder en ellos no entendieron que la potestad de gobernar los chilenos se la entregaron al presidente Sebastián Piñera la piocha de O'Hill solo 15 días del cambio de mando comienza a subir el tono del debate entre el bacheletismo y el piñerismo una de las mayores conquistas para la pasada administración la despenalización del aborto bajo tres causales enciende el debate tras los cambios del ministerio de salud al protocolo de objeción de conciencia que permitirá a las clínicas privadas negarse a realizar un aborto bajo las tres causales y aún así seguir recibiendo dinero del estado un grupo de ex ministro de Bachelet salió a enfrentar al gobierno de Piñera este cambio de requisitos limita los derechos de la mujer especialmente de la mujer que está afiliada a una institución privada y da muchas facilidades para que cualquier institución de una clínica pueda ser objetora de conciencia en forma institucional es en definitiva tratar de torcer por la vía de una medida administrativa aquí no se invitó ni al parlamento ni a las organizaciones de mujeres ni a las ex autoridades a conversar por lo tanto efectivamente esto es una decisión solamente unilateral en paralelo este grupo de diputadas que integra la comisión de salud llegaron hasta contraloría para presentar un requerimiento acusando que las modificaciones del gobierno atentan contra el espíritu de la ley creo que nadie se puede oponer a este cambio que nosotros hemos producido no es posible entender que esto se lleve a una arena política o valórica en circunstancia que lo que aquí estaba en juego era la atención de cientos de mujeres que el servicio público en muchas circunstancias no podía atenderla porque sus capacidades han sido en este sentido limitadas ya la administración anterior de Sebastián Piñera nos acostumbró a la letra chica no se trata de la defensa de un legado se trata de la defensa de una visión de país nos parece que esto es justamente una ofensiva para tratar de pescar uno de los pocos temas que unen a la izquierda si la objeción de conciencia tiene que existir y si es institucional también tiene que existir para todas las instituciones un debate que crece entre la actual y la ex administración sobre cambios que favorecen algunos centros de salud privados que ya manifestaron su negativa a realizar abortos bajo las tres causales que establece esta ley una auditoría inmediata al cename y cambios a la ley de adopciones anunció hoy el presidente Sebastián Piñera esto último reavivó las diferencias en el oficialismo pues no se descarta incluir la adopción por parte de parejas homosexuales estoy acompañando a Susana Tonda a su primer día como flamante nueva directora del Senado me recuerda los tiempos que acompañaba a mis hijos al colegio similitud con el primer día de colegio en que el proceso de adaptación fue a paso veloz pues la directora del servicio nacional de menores no solo fue entrevistada por el presidente de la república sino que llegó hasta su nueva oficina con una serie de tareas pendientes entre ellas la capacitación del personal se pregunta por qué personas han cometido abuso contra los niños hay que hacer una tarea de educación capacitación ahora algunos de ellos no sirven para estar con niños yo estoy segura que la gran mayoría de los funcionarios del Sename están por vocación y lo que hacen lo que necesitan es apoyo servicio que en el corto plazo enfrentará una serie de modificaciones entre ellas la creación de la oficina de defensoría para menores un sistema de alerta temprana para prevenir los casos un diagnóstico inmediato de la infraestructura de los centros y una inédita auditoría visitando todos y cada uno de los hogares del Sename en qué estado de situación está cada uno de los niños de forma tal de establecer un sistema de seguimiento permanente de la calidad de vida y del trato que están recibiendo nuestros niños queremos informarnos de inmediato cuando hay un problema no conocerlo décadas después además el jefe de estado anunció modificaciones a la ley de adopciones eso sin cerrar la puerta a la controvertida adopción homoparental en la que el oficialismo no tiene una única postura dado la poca cantidad de niños que hay en condiciones de ser adoptados debiera mantenerse en parejas heterosexuales nosotros queremos matrimonio igualitario y con adopción o sea no vamos a cambiar porque hoy día estamos gobernando estamos aquí en este patio será el juez el que va a establecer la prelación de qué familia va a ser sujeto susceptible de adoptar un menor adopción a la que el ahora jefe de estado ya se había referido en campaña explicando que no existirá discriminación por sexo edad ni orientación sexual eso siempre que se resguarde el interés superior de los niños lamentablemente la obesidad sigue ganando la batalla en nuestro país fíjese que en los últimos 40 años hemos subido casi 9 kilos en promedio atrás quedó la desnutrición y el sobrepeso está presente en 3 de cada 4 chilenos en 3 de cada 4 chilenos fallan las políticas públicas o poca conciencia mira el ministerio de salud a través de sus programas de nutrición pone en sus manos el futuro de sus hijos Fortesan está a su lado era 14 años menor que yo es un complejo vitamínico si mal no recuerdo que alguna vez si lo tomé cuando yo era niña tuve muy mal muy mala alimentación porque éramos muchos hermanos queda claro como han cambiado las cosas porque hace 40 años esto era un problema chilenos pesando menos de lo recomendado niños con desnutrición ese concepto que hoy parece casi de la prehistoria bueno la mitad de los alumnos del primero básico en Chile sufren de sobrepeso u obesidad aquí en Chile hay 500 mil personas que son obesas mórbidas y sus vidas están en riesgo obesidad que se ha transformado en la llamada pandemia del siglo XXI y Chile no se escapa si a nivel mundial los hombres subieron un poco más de 6 kilos los chilenos en estos últimos 40 años superaron los 9 algo parecido en las mujeres quienes alcanzaron los 8,5 kilos Chile se ha acercado a los países desarrollados y evidentemente hemos adoptado los malos hábitos que esos pacientes esto no es un problema solamente en Chile desde hace más de 20 años que el problema de la obesidad ha ido en aumento debido a que las políticas públicas en estos momentos no la están enfrentando como debería ser como una política de estado global mala alimentación que se suma al sedentarismo más del 90% de los chilenos reconoce que no hacen actividad física pocas horas en el colegio para los alumnos que repercute no solo en la salud de los escolares sino también indirectamente en el bolsillo de los chilenos solamente por atenciones de salud el costo de salud es alrededor de 5S el costo de la ley de Ricardo Soto ¿no es cierto? o sea es altísimo estamos hablando alrededor de 500 mil millones de pesos al año solamente en atenciones de salud ¿por obesidad? solamente por obesidad el sobrepeso y la obesidad son los responsables de enfermedades que en los últimos años han aumentado el cáncer y la diabetes por eso la vida saludable debe dejar de ser solo una moda todo lo que se tutora a los niños les encanta todos los por ejemplo ahora como los kioscos son sanos han sufrido porque a ellos les gustan las papas fritas que el souffle ya no están vendiendo comida chatarra pero igual a la salida hay kioscos cercanos entonces ya la costumbre desde chiquitito es difícil de dejarlo cuando ya crezcan el resultado del análisis señaló que debían ser según los gramos de sobe, azúcar y grasas de cada alimento por ejemplo una salchicha podría subir al triple impulsar dos comportamientos por un lado el de las personas a consumir menos de estos nutrientes que generan costos sociales presentes y futuros y por otro lado a las empresas a disminuir el contenido de estos nutrientes críticos en sus productos una iniciativa que deberá analizar el actual gobierno elige vivir sano y la ley de etiquetados son los primeros pasos sin embargo estas cifras nos recuerdan que el desafío es urgente la anhelada vida sana está lejos de la rutina de los chilenos y la salud de ellos convive con una bomba de tiempo 22 millones de televidentes siguieron la entrevista que dio la actriz porno Stormy Daniels sobre su supuesta aventura con Donald Trump en la cadena CBS reveló detalles de su encuentro con el actual presidente de Estados Unidos y aseguró que fue amenazada de muerte él dijo wow tú eres especial me recuerdas a mi hija eres inteligente y hermosa una mujer a tener en cuenta me gustas me gustas así comenzó su aventura con Donald Trump en 2006 un año después que el actual presidente de Estados Unidos se casara con Melania o al menos eso es lo que dijo la actriz porno Stormy Daniels en su primera entrevista en televisión ¿tuviste sexo con él? sí tú tenías 27 y el 60 ¿te sentías físicamente atraída hacia él? no ¿en absoluto? no ¿querías tener sexo con él? no pero no dije que no no soy una víctima no lo soy la entrevista en el programa 60 minutos podría costarle a Stephanie Clifford el nombre real de esta mujer una millonaria multa porque poco antes de la elección presidencial firmó un acuerdo con el abogado personal de Trump en el que recibió 130 mil dólares por guardar silencio un pacto del que Stormy Daniels se arrepintió hace algunos días y pretende anular a través de una demanda todavía no tiene un fallo a su favor pero no puede quedarse callada dice que es mucho más valioso para ella poder defenderse de las acusaciones que la señalan como mentirosa frente a las cámaras de CBS declaró que en el año 2011 fue amenazada luego de haber firmado un contrato para contar su aventura con Trump a una revista estaba en un estacionamiento entrando a una clase de acondicionamiento físico con mi hija con los asientos hacia atrás tomaba la bolsa de pañales y sacaba otras cosas cuando un hombre se acercó y me dijo deja a Trump olvídate de la historia después se inclinó miró a mi hija y dijo es una niña preciosa sería una pena que le ocurriera algo a su madre y luego se fue con firmeza y claridad el presidente ha negado consistentemente las acusaciones la Casa Blanca insiste en que Stormy Daniels miente pero el abogado de la actriz porno asegura tener en su poder videos fotos y mensajes que comprueban la veracidad de las declaraciones que hizo esta mujer en televisión y que marcaron el rating más alto en 10 años del programa 60 minutos según informaron las agencias de noticias internacionales el líder de Corea del Norte Kim Jong-un visitó China en el que sería su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder en 2011 la información aún no es confirmada por ninguno de los dos países en cuestión según la agencia japonesa Kyodo la visita tiene como objetivo mejorar los lazos entre Pekín y Pyongyang los que se debilitaron por el programa nuclear de Norcorea y por el respaldo de China a las duras sanciones en su contra esto ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el canal de noticias Nippon News de Japón mostró la llegada a China de un tren de color verde-oliva similar al que usó el fallecido Kim Jong-il padre del actual líder norcoreano en su visita a Pekín justamente en 2011 La pregunta del millón ¿qué prefiere? ¿Tener más vacaciones pero sacrificando feriados durante el año o mantener todo como está ahora? Al parecer buena parte de los chilenos preferimos la segunda opción distinto a la idea que se está tramitando en el Congreso y que el gobierno quiere modificar Más vacaciones y menos feriados la verdad es que los economistas también dudan al respecto ¿Estás de acuerdo con que aumenten a 20 días las vacaciones del año? Correcto Ay, sí pues sería espectacular Sería lo más lógico No hay dos opiniones todos queremos más vacaciones Un proyecto de ley propone aumentar los días de descanso de 15 a 20 Hasta ahí todo bien Yo creo que todos chilenos estaríamos contentos, felices Pero están pensando en quitar feriados ¿Y por qué? Para compensar Injusto No estoy de acuerdo pero yo creo que lo van a hacerlo igual La propuesta original del gobierno es aumentar en 5 días las vacaciones por año pero eliminando 4 feriados una medida que el propio presidente del Banco Central pidió considerar con cautela Lo importante es que al momento de definir esos ajustes junto con una serie de consideraciones de bienestar de la ciudadanía también se tenga claro cuáles son sus implicancias económicas Porque una vez en el Congreso los diputados se aprobaron solo eliminar del calendario el 12 de octubre es decir quitar solo un feriado por los 5 días extra Se va a producir menos y los ingresos laborales van a subir menos de lo que habrían subido No creo que en 4 días menos de trabajo se va a compensar trabajando lo mismo que se trabajaba antes Es que el 74% de los chilenos no considera justo quitar feriados para implementar la medida Yo prefiero que dejen los feriados para que sea equitativo para todos Y que queden los 15 días como están Exacto Puede llegar un día feriado que coincida un fin de semana largo por ejemplo Puede tener no sé por viernes, sábado, domingo y lunes y hay algunos que hacen sándwich o piden vacaciones Los feriados son más desordenados y por lo tanto te puede agarrar un viernes te puede agarrar un martes te puede agarrar un miércoles y los impactos son distintos ¿cierto? Y por lo tanto tú estás sujeto a una variabilidad dependiendo de cómo caen estos feriados Y eso hace que el impacto sea mayor y no solo por los efectos sobre los salarios y la eventual pérdida de beneficios también mayores costos para las empresas La pequeña y mediana empresa no tiene capacidad de reemplazar a estos trabajadores que van a salir con más días de vacaciones anuales porque su dotación es muy pequeña por lo tanto esto supone un costo para la pequeña y mediana empresa que encarece la mano de obra y que hace menos viable esta actividad La discusión sigue abierta por ahora los chilenos dicen querer y hasta merecer más vacaciones pero no están dispuestos a sacrificarlos siempre bienvenidos y en helados y desferiados Una joven con la clavícula fracturada otra con la rodilla aplastada pero la mayoría con crisis de pánico es el saldo del concierto de K-pop que se realizó el viernes en Santiago decenas de jóvenes compraron la entrada más cara y terminaron accidentadas al momento de entrar a la cancha del Movistar Arena Yo en un momento pensé que me iba a morir todas las cosas que nos prometieron nada se cumplió y si yo pagué mucha plata por una entrada que ni siquiera pude ver el concierto yo no disfruté nada Isidora aún tiene la pulsera VIP del concierto de las seis bandas de K-pop del pasado viernes en el Movistar Arena pagó 170 mil pesos por la entrada más cara esa que le daría derecho al sector VIP y a una fiesta previa en un sector especial un sector que se volvió incontrolable cuando cerca de 800 jóvenes se desesperaron por entrar a la cancha del Movistar Arena en un sector en un sector entre los estacionamientos y la cancha presionaron con tal fuerza que algunas fans fueron aplastadas a otras se le quebró la clavícula y la mayoría sufrió crisis de pánico una situación que se viralizó en horas ella va muy mal muy mal y ni siquiera le colocaron a Karen Reyes la turba le fracturó la clavícula Isidora también sacó la peor parte la gente se empezó a ahogar estaban desesperados por salir y a mi me pasó que yo estaba aplastada contra una puerta que cedió y ahí fue cuando todo el mundo me empezó a aflitar y como había una reja mi pierna quedó atrapada en la reja y no podía sacar la rodilla mientras el resto de la gente empujaba mi cuerpo entonces ahí fue donde me luxé la rodilla y donde me pasó toda la lesión pero por qué jóvenes que tenían entradas VIP se desesperaron teniendo una posición asegurada Time for Fun Bizarro la productora del evento asegura que el lugar constaba con aire acondicionado alimentos y bebidas y que el sector estaba acondicionado al menos para 1700 personas y que solo ingresaron 800 tratan como de decir que es nuestra culpa por ser eufóricas o sea aló si a ti te encierran en una cuestión donde no podés respirar cómo esperan que reaccionáramos oye me puedes abrir la puerta no nadie va a reaccionar así muchos muchos videos de la gente que se estaba ahogando no podían respirar en alguna aplicación ni nos puedan ver porque estamos con mucho dolor queremos saber de las demás niñas también y eso no es todo en el comunicado sale que habían 10 paramédicos yo vi solamente 3 en un cuarto sin aire sin nada también desmienten la versión de la productora que en el comunicado asegura que acompañó a las heridas más graves en la ambulancia rumbo a la posta central vamos en la ambulancia por el accidente que tuvimos no haber muerto alguien si es que Dios quiera no haya muerto alguien pero de verdad fue una estampida todos se pillaron encima de nosotros tenemos videos y fotos de que íbamos solas en la ambulancia íbamos yo y dos niñas más la que se creó la clavícula si no había nadie eso es lo que a mí me impacta que dicen las niñas fueron acompañadas a la ambulancia las chiquillas las trajeron a esta misma posta y las trajeron venían solas la mala organización hizo que nos aplastaran a todos según las afectadas al menos 25 de ellas salieron lastimadas las mismas que interpondrán acciones legales en contra de la productora la que tajantemente rechazó estas versiones lo cierto es que Isidora pagó 170 mil pesos por un concierto que ni siquiera pudo ver Madeleine terminó traumatizada y Karen Reyes será operada de su clavícula un concierto y una entrada que prometía un lugar VIP y que terminó en una verdadera estampida humana también la aplastaron la aplastaron contra todo 64 personas murieron entre ellas al menos 9 niños en un incendio que consumió gran parte de un centro comercial en la región rusa de Siberia las causas todavía se investigan pero las autoridades aseguran que el lugar no cumplía con medidas de seguridad tan básicas como vías de evacuación en caso de fuego la desesperación de algunos era tal que no vieron otra alternativa que tirarse por las ventanas nadie les decía que hacer ni por donde escapar mientras el fuego avanzaba sin control al interior de un centro comercial en la ciudad rusa de Kemerovo el primer piso está cubierto de humo también es una pesadilla donde está nuestro papá Dani salgamos corramos al auto rápido por fuera las columnas de humo y fuego daban cuenta de la magnitud de la emergencia pero por dentro la gente corría desorientada porque ninguna alarma se activó las puertas de emergencia se bloquearon y los guardias de seguridad no daban órdenes claras las niñas subieron al cuarto piso del local de videojuegos como de costumbre y se encontraron con fuego y humo comenzaron a huir pero no les permitieron pasar les pregunté quienes no las dejaron pasar hicieron que los guardias de seguridad los que estaban con uniforme negro tres de los cuatro pisos del mall y los techos quedaron destruidos casi por completo las llamas que se habían iniciado en una sala de cine consumieron dos tercios del centro comercial los bomberos pudieron sofocar el fuego después de cinco horas y media pero en la mañana de este lunes algunos focos se reactivaron mientras las autoridades continuaban buscando cuerpos entre los escombros desafortunadamente 64 personas murieron 58 cuerpos fueron recuperados y el proceso de identificación está casi completado entre los fallecidos varios son niños muchos de ellos habían llegado desde otras localidades para pasar sus vacaciones de primavera testigos vecinos y organizaciones infantiles denuncian una negligencia y mientras se investigan las causas de la tragedia las autoridades ya identificaron numerosas violaciones de las normas de seguridad detuvieron a cuatro personas de forma preventiva y abrieron una causa criminal contra quienes resulten responsables del incendio más mortífero que haya ocurrido en Rusia en los últimos 10 años y 14 países de la Unión Europea además de Ucrania y Canadá se sumaron a los Estados Unidos y decidieron expulsar a diplomáticos rusos la medida se produce como parte de un gesto coordinado por el ataque químico contra un ex espía ruso en el Reino Unido el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó este lunes la expulsión de 60 diplomáticos rusos acusados de espionaje y el cierre del consulado de ese país en Seattle mientras Dinamarca ordenó la salida de dos diplomáticos Polonia a cuatro República Checa a tres y Alemania a otros cuatro Canadá también se unió a la iniciativa expulsando a cuatro funcionarios y Ucrania expulsó a 13 Rusia calificó las medidas como un gesto provocador de Occidente y dijo que la decisión no quedará sin respuesta el envenenamiento del ex espía Sergei Ripal y su hija Julia en la ciudad británica de Salisbury con un agente nervioso conocido como Novichok que solo se produce en Rusia generó un conflicto diplomático entre ese país y el Reino Unido que rápidamente se ha transformado en un problema internacional reportajes 24 visa y carnet de identidad son documentos necesarios para que los extranjeros que viven en Chile puedan establecerse y trabajar tranquilos y eso explica las largas filas que deben enfrentar para conseguirlos incluso pasando noches enteras para asegurar un puesto en migración y extranjería es bastante sacrificio lo que le toca a uno hacer por un documento uno aquí sin documentos no vale nada se le cierran las puertas en todo a veces uno pasa esperanza rabia indignación pero las colas son enormes no pensaron nunca que el flujo iba a ser tan grande pero se le ha ido de las manos son miles a diario los que enfrentan estas filas unidos por un anhelo una necesidad por la ilusión de un futuro distinto más esperanzador se amontonan buscando su espacio en filas que solo se alargan a las 7.40 de la tarde de un domingo ya hay gente comienzan a llegar tímidamente se ubican se acomodan porque la espera lo saben será larga recién al día siguiente van a ser atendidos en este rincón de la calle el euterio ramírez comuna de santiago se han instalado sobre cartones para atajar la humedad en fresca noche y ahora vamos a buscar el lugar ¿no? sí ahora vamos a acomodar vamos a tomar un número o tener un punto en la fila yo soy el primero Francisco viajó junto a su esposa dos horas desde Paine donde trabaja en un campo de uva para conseguir sus documentos salieron a las 11 de la mañana las colas son enormes y entonces decidimos hoy domingo venir sobre las 7 de la noche a marcar para ver si podíamos ser los primeros y entonces paseamos fuimos a un restaurante almorzamos y todo y después vinimos para acá María Cristina se cohibe cuando le preguntamos por la fila habla que tú no estás en Cuba ya viejo a ver creo que no es necesario que deben haber otras formas de que los inmigrantes podamos obtener los papeles sin hacer estas colas habilitando otras oficinas ¿qué te parece todo esto? horrible espantoso para esta pobre gente porque vienen ancianos vienen niños llegan aquí a las 11 de la noche hoy día están llegando tarde pero esta es la realidad y la enfrentan por un objetivo mayor dicen salí de mi país buscando mejoría y la mejor economía de América del Sur es la chilena por eso estoy aquí en calle San Antonio a las 9 de la noche el panorama es similar llegamos a las 8 y punto de esa hora estamos acá sin cenar solamente tomamos un café todo lo que nos toca por hacer un trámite yo vengo a hacer la prórroga de otros 3 meses porque ya está que se me vence la visa de turismo entonces me conviene venir más temprano para no estar en la fila de último la demanda es tanta que algunos reservan el puesto para otros siempre le cuidamos el puesto a la familia que son compañeros que no pueden venir como nosotros estamos sin trabajo entonces eso es la forma de ganarlos la vida ¿cuánto les llegan a pagar por ejemplo para que ustedes se queden acá? 8.000 9.000 sí, pero de familia ¿siempre familia? sí, siempre familia o amigos y como él varios hacen de esta espera una ocupación hay té, café café con leche milo, chocolate café vengo a las 3 de la mañana a trabajar vendo café café con leche milo toddy toddy para los venezolanos hay harto venezolanos ¿hasta qué hora? hasta las 9 9.000 de la mañana sé que se me caben las cosas hay té, café café con leche milo, chocolate café la gente viene y dice no, él solamente vende eso pero yo tengo que preparar los panes las quinoas las empanadas la avena y no madrugamos bastante veces porque trabajo con mi señora se alquilan los pisos se alquilan los pisos en 500 pesos hasta la hora que usted entre él me dijo ¿sabes qué amor? vamos a vender desayunos y comenzamos a ver y se nos dio la oportunidad de venir a vender acá y acá estamos vendiendo ya hace 3 años Marlén y Piero sin contrato de trabajo pasaron a ser informales porque hay muchos que no dan trabajo porque no tenemos papeles o porque desconfían también a veces también de muchos extranjeros y todos no somos iguales ¿hay desconfianza? sí, a veces hay desconfianza muchos aparte no dan empleo porque saben que es para sacar el carnet como hay más oportunidades con el carnet no te dan empleo con contrato y lo peor es que eso te manda a ser ilegal por lo que no tienes contrato de trabajo y va pasando el tiempo y ya te manda a ser ilegal y muchos nos quedamos sin ilegal por eso es como un círculo círculo visado hay carpetas carpetas es irónico ¿no? tú necesitas entrar en esta fila sin embargo te alimentas de ella claro así es y si un día no existiera ¿cómo cómo seguiríamos trabajando? ¿un café? ¿cargado? ¿normal? ¿simple? nunca más cargado mejor los cafés deben ser fuertes para ayudar al desvelo en el transcurso de la noche nos va conociendo compañeros se hace una amistad de ejemplo acá me conocí con los dos compañeros que son de Venezuela muy buena onda y ahí compartimos una gaseosa unas empanadas en buena hora porque estar en esta fila es también sinónimo de costo casualmente ahora tengo 60 mil pesos y todos se quedan en la prórroga ya me toca esperar jueves a recibir más dinero mientras tanto hay que ver cómo vamos solvento es un sacrificio grande estar lejos de atrás sí mucho es grande porque dejas todo lo que tú quieres por ir a buscar algo que no sabes si es seguro o no pero todos tomaron la opción yo gano yo gano alrededor de 400 mil pesos y me da para enviar unos 50 mil que más o menos son 14 millones allá en Venezuela que con eso se puede hacer algo o sea solventar para algo para comer ¿a quién le mandas ese dinero? a mi mamá tengo papá mamá tengo abuelos tengo hermanos también y todos dependen de una ayuda y especialmente yo soy uno de los pocos que está afuera y yo tengo que echarle la mano malo tiene 20 años Julius 23 nunca llegué a pensar que tendría que abandonar mi país por la difícil situación y mucho menos de estar en otro país de inmigrante trabajando para poder solventar dos situaciones sobrevivir y aguantar una senda compartida por tantos son las 3 y media de la mañana ¿a qué hora empieza a llegar el flujo más fuerte? a las 5 o 5 y media estamos llenos a las 5 o 5 y media está lleno de vendedores y de gente son las 4 de la mañana y a esta hora continúa creciendo la fila aquí en extranjería son decenas de extranjeros que están esperando su turno para poder conseguir sus papeles a esa hora en Fanor Velasco donde se ubica la oficina de migración la fila ya da la vuelta en la esquina ¿qué trajiste hoy día para café y un sándwich y mi almuerzo porque tengo que ir a trabajar la mayoría viene por una visa temporaria quienes llegan a esta hora saben a lo que se enfrentan y lo hacen con resignación mira de donde yo vengo la gente normalmente hace esta fila diario para comprar comida es una arquitecta que trabaja en estación central en una zapatería y bueno estoy buscando un mejor trabajo estoy en eso pero por ahora estoy agradecida con el trabajo que tengo me recibieron bien me tratan bien yo estoy en una bomba COPEC estoy atendedor de combustible ¿a qué se dedicaba en su país? yo era administrador de un supermercado ahorita estoy de garzón por ahora con el permiso estamos trabajando ¿cómo? en el empiez a mi mamá son cambios radicales de vuelta en calle Eleuterio Ramírez a eso de las 5 y media la fila casi da la vuelta a la manzana faltan unas 3 horas para el inicio de la atención la atención se vive en los primeros cupos déjalo pasar déjalo pasar no y el resto porque vea la fila y la gente ¿a estas personas qué? ¿qué le hagan pasarlo? y ellos qué y el resto qué otras personas han entrado mientras nosotros estamos descansando ahí tratando de dormir con frío y no me parece justo en serio la cantidad de público se multiplica mientras se acerca la hora de que abra las puertas aquí vemos cómo amanece en la oficina de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional están listos para atender público a las 8 y media de la mañana los niños los adultos mayores tienen aquí prioridad Francisco y María Cristina ya cumplieron más de 21 horas desde que salieron de Paine suerte suerte la mañana adquiere otro ritmo lejos de la monotonía de la espera las oficinas están colmadas en la sucursal de calle Fanor Velasco los funcionarios atienden cerca de 120 extranjeros cada uno dicen que están agotados somos demasiado pero creo que se van a hacer como se puede para la influencia de personas que hay creo que para la cantidad de inmigrantes que somos creo que se ha movido al ritmo que se puede yo apenas entré yo tenía cita prefiero tomar la cita porque esperar acá no pese a que existe un sistema de reserva de hora la mayoría hace la fila estas personas trabajan no cuentan con horario libre afuera en la vereda un funcionario llama viva voz a quienes tienen lista la visa orden son Danielus nosotros acá lo hacemos ya pero como les llega el sol muy fuerte estamos pensando un poquito en ellos la empatía de pensar en ellos acá tenemos mucha gente entonces ese es el punto queremos en cierto modo colaborar para que no sea porque si nos colocamos todo adentro tenga por seguro que a ellos les va a ser muy incómodo estamos pensando en ellos lo ideal deberían ser mejores instalaciones entonces a eso se apunta pero es el ideal digamos que sea mucho más grato pero estamos haciendo lo que podemos todo este movimiento ha revolucionado esta corta calle que antes saboreaba la tranquilidad los vendedores son un problema para nosotros porque pregonan su mercancía en alta voz y entonces molestan toda la mañana la molestia aquí en esta zona de Río Fanol Velasque es horrible pues no tenía trabajo y eso fue una fuente de empleo que me tocó porque sin papel y sin contrato no tenía ninguna opción y me tocó trabajar acá comen dejan los residuos ahí la entrada del estacionamiento se llena de comida todo esto nos crea un problema a nosotros muy grave ¿por qué? porque todos los vecinos que viven aquí están afectados por la bulla por los vendedores usted es extranjero y comprende de que este trámite hay que hacerlo ¿cuál cree usted que es la solución? el problema aquí es que la logística de esto nunca la previeron pusieron la oficina pensaron que esto iba a ser un flujo normal pero como ha sido tanto la entrada de inmigrantes al país se ha creado una situación muy difícil llegan cientos de extranjeros todos los días pero no todos los vecinos comparten opinión a mí me gusta que haya inmigrantes en Chile nos enriquece la cultura nos enriquece el modo de conocer me fascina ver a las chiquillas con uniforme en la calle y su pelito crespo tomado me encanta y me gustaría que mi hijo tuviera esa posibilidad de abrir su perspectiva por eso para esta socióloga este barrio su barrio es una muestra del nuevo Chile una socióloga que tiene aquí una tesis frente a ella a diario todos los días y a la noche para poder ver el tema del fenómeno de la migración que es un fenómeno no muy reciente desde la formación del mundo es que nosotros tenemos este fenómeno mientras conversamos en la calle algunos finalizan en largo trámite un joven que me va a ir muy bien que me salió la visa temporaria me llegó el visado y ya uno está más tranquilo ¿cuánto te demoraste en conseguirlo? cuatro meses festejan porque no todos lo logran muchos vienen desesperanzados y se van indignados porque muchos van la verdad es que se van llorando mucha gente porque hay mucha gente que no tiene que estar en su país no puede estar en su país y vienen y se van con la melancolía hecha trizas y bastante se van llorando porque no le dan la oportunidad a esta hora en distintos puntos de Chile se están formando filas de espera son extranjeros que quieren radicarse en nuestro país que vienen repletos de expectativas de anhelos para ellos la espera recién comienza claro y quieren estar aquí trabajar aportar y hacerlo además y eso es lo importante de manera legal esa chica que dejó todo atrás por estar aquí tiene clarísimo que no puede perder ni un minuto por lo tanto es un gran aporte para esta sociedad vamos con otras historias si la siguiente es una historia es una noticia de nivel mundial un descubrimiento que podría cambiar la vida de todos quienes vivimos en países sísmicos Daniel Silva nos entrega más detalles atención quizás usted no lo sabe pero nuestro planeta es bombardeado todos los días por miles de millones de partículas espaciales entre ellas por ejemplo el viento solar que podría quemar la superficie sin embargo eso no sucede calma ¿por qué? porque nuestro planeta tiene un escudo de protección el campo magnético una fuerza que según comprobó un científico chileno estaría íntimamente ligada a la ocurrencia de grandes terremotos un hallazgo de clase mundial que le mostramos en exclusiva a continuación Tailandia 2004 magnitud 9.3 288 mil muertos Chile 2010 magnitud 8.8 2 millones de damnificados Japón 2011 magnitud 9 15 mil muertos ni siquiera Japón con toda su tecnología pudo responder a tiempo con el sistema de alarmas más avanzado del mundo los nipones que vivían en la costa solo tuvieron un minuto para escapar así son los grandes terremotos devastan destruyen y matan pero tienen otra cosa en común todos afectan el campo magnético de la tierra el campo magnético es invisible pero si se diera sería algo como esto una fuerza que emana desde el núcleo desde el centro de la tierra y nos protege por ejemplo de los rayos solares algo así como un chaleco antibalas sin el cual estaríamos indefenso por ejemplo no tendríamos capa ozono atmósfera ni agua en estado líquido pero ¿qué tiene que ver esto con los terremotos? tenemos planeta tenemos el campo magnético que es la fuerza que tenemos una fuerza por llamarlo el campo magnético una fuerza que igual que los imanes que sale hacia afuera cuando va el terremoto empieza a haberse todo tipo de oscilaciones en las placas en la superficie de la tierra y hacia el interior y el campo magnético disminuye una vez que el campo magnético disminuye tenemos un tiempo de espera que sabemos cuándo se termina porque la frecuencia las ondas que se han generado se detienen y ahí nos viene el terremoto usando estaciones de monitoreo en la Antártica en Santiago y en Arica el profesor Cordaro confirmó que el campo magnético se está debilitando en el hemisferio sur y no solo eso lo más importante para nosotros es que determinó que en algunas ocasiones había una frecuencia diferente precisamente en los lugares donde 30 a 60 días después se produjeron grandes terremotos y lo comprobamos con Sumatra y con Japón y ahora estamos entrando con Illapel e Iquique que es el propio nuestro aquí no es el cuento esto podría ser lo que hacen lo que se llama teórico una novela no esto es real el hallazgo que fue publicado en una prestigiosa revista alemana ha acaparado la atención de la comunidad científica internacional pues podría convertirse en un predictor de grandes sismos el profesor Cordaro nos cuenta que tanto en Italia como en Japón se volvieron locos porque ellos lo hacían con satélites ellos lo hacían con una medición y nosotros lo hacíamos en forma continua como estos sudacas insolentes pueden hacerlo en forma continua muy sencillo midiendo hay 30 años en diseñar y construir instrumentos que están en serio peligro porque la gente no está ahora nadie es profeta en su tierra nos dice este experto en geofísica un amante de la ciencia que desde Chile podría haber descubierto la alerta definitiva un mecanismo para predecir megaterremotos con hasta 90 días de anticipación un hallazgo de clase mundial que ahora requiere financiamiento para poder seguir operando en uno de los países más sismicos del mundo esto es terrible tranquilo y este es el violento asalto de un supermercado de Copiapó cinco personas entraron armadas y apuntando a los clientes lo que no sabían es que al interior había un policía que los enfrentó a balazos uno de los delincuentes murió es el momento exacto en el que cinco encapuchados ingresan a este supermercado de Copiapó poco les importó que hubiesen clientes y sin medir riesgo alguno sacaron sus armas para cometer el atraco lo que no sabían es que al interior del recinto se encontraba un funcionario de la PDI comprando quien se enfrentó a los delincuentes iniciándose de una balacera no demasiado cerca fue por lo menos unos siete o ocho disparos que se sintieron y correr toda la gente yo tengo cámara en mi casa revisé y por lo menos diez o doce personas que corrieron hacia avenida acá Enrique destacar en este caso la posición del detective heroica por no decirlo de otra forma en donde intervino estando en desventaja numérica cinco a uno Los cinco sujetos estaban armados se han recuperado dos armas de fuego tipo revólver y aparentemente hubo una tercera arma de fuego hechiza porque habían perdigones en el lugar Fueron al menos doce disparos entre delincuentes y el funcionario policial uno de ellos alcanzó a uno de los sujetos Kevin Mercado Belmar de 19 años murió más tarde en el hospital de Copiapó Estamos trabajando en lograr la identificación de los otros participantes estamos tratando de generar las redes para poder identificar a estas personas y por supuesto también lograr detenerlas Violencia desatada en uno de los barrios más residenciales de Copiapó Las balas incluso llegaron hasta un domicilio cercano El disparo sí escuché pero pensamos que era otra cosa confundimos las vengadas así que después a los minutos pues enteramos que eran habían asaltado acá claro Pero se escucharon muy fuerte Sí, muy fuerte El susto de sus vidas para quienes debieron esconderse de las balas justo en una de las horas más concurridas de un supermercado un violento asalto a las casetas de venta de permisos de circulación que gracias a la intervención de un policía se evitó lo que pudo haber sido una tragedia mayor 24 horas deportes ¿Cómo están? Muy buenas noches la selección chilena ya se encuentra en Albor una ciudad de Dinamarca de menos más de 120 mil habitantes en esa ciudad va a jugar su segundo examen en esta era de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena donde el técnico está planificando este encuentro con tres modificaciones no más en su encena titular respecto a la roja que venció el día sábado por 2 a 1 a la selección de Suecia en Estocolmo uno de esos nombres uno de esos cambios es Gary Medel que estaba suspendido en el partido pasado y va a jugar aparentemente como volante central detalles lo vemos de inmediato en la siguiente noche Reconfortante porque a nivel internacional es siempre importantísimo ganar Atrás quedaron los nervios del estreno Rueda debutó con un triunfo en la roja y su propuesta ya ganó adeptos Fue muy bien Chile Fue muy bien ¿Qué espera para este partido? ¿Le gustó lo que vio en la cancha? Me gustó mucho ¿Le parece? No es el resultado Un nuevo ciclo una nueva idea futbolística que presentó algunas modificaciones respecto a los anteriores procesos Ante Suecia Chile volvió a ser el equipo intenso que se ganó el respeto del mundo Rueda trabajó el orden y apostó por el juego de posesión lo que le permitió controlar el partido además enseñó algunas innovaciones como por ejemplo la utilización de dos centrales altos en este caso Rocco y Maripan la verdad que me sentí súper cómodo con ese juego y espero mantenerlo y seguir sumando Una novedad que caracteriza a los equipos del colombiano y que provocará otro cambio en el esquema Gary Medel volverá a jugar como mediocampista algo que me ocurre desde el año 2013 en el inicio de la era San Paoli Rueda tendrá su segundo ensayo ante Dinamarca este martes y el plantel ya está en Alborg a la espera del duelo que se jugará a las 15 horas en el Portland Park Es un equipo muy bien estructurado que es fiel a lo que ha sido la cultura futbolística de Dinamarca es una selección que históricamente ha hecho muy buen fútbol Enfrente estará el equipo del noruego H. Areidey que cuenta como gran figura con el volante del Tottenham Christian Eriksen Va a ser un partido diferente más jugado quizá menos luchado donde la posesión del balón va a ser determinante por las características técnicas de Dinamarca Un rival que integra el grupo C del Mundial de Rusia junto a Francia Australia y Perú y al cual la Roja solo enfrentó una vez en el año 2009 en Copenhague y al cual derrotó por 2 a 1 con goles de Paredes y Alexis Será el último confronte de la primera gira de rueda al mando de la selección chilena una aventura que por el momento deja un balance futbolístico más positivo que negativo Bien, vamos a ver ahora la probable oncena de la selección chilena en este partido amistoso frente a Dinamarca ya nuestra cancha desplegada acá en el estudio con Johnny Herrera en el arco con una línea de 4 que sufriría modificaciones iría como lateral derecho Pablo Díaz el jugador de San Lorenzo Almagro que ocupa habitualmente esa posición en la Superliga Argentina con los 12 defensores centrales que tuvieron un óptimo rendimiento frente a Suecia Enzo Rocco Guillermo Maripán y como lateral izquierdo Jan Bocellur que entraría al grupo de los 100 junto a Arturo Vidal con 100 partidos en la selección chilena aquí en el medio campo como gran novedad como un volante central Gary Medel que no pudo estar por una fecha de suspensión no jugó en el partido frente a Suecia acompañando en el medio campo a Pedro Pablo Hernández y Arturo Vidal para dejar en ofensiva a Marcos Volado quien le anotó el 2 a 1 a la selección de Suecia con Edu Vargas y Alexis Sánchez probable oncena del técnico Reynaldo Rueda para el partido que mañana se juega a las 3 de la tarde hora de nuestro país frente a Dinamarca con Gary Medel cumpliendo 110 partidos vistiendo la camiseta de la selección chilena en el tercer lugar el tercer futbolista con más partidos vistiendo la camiseta roja y ahora además será capitán en un puesto que así nació futbolísticamente natural como volante central jugó así en Universidad Católica en Boca en el fútbol argentino con Sevilla en el fútbol español la Premier League en el fútbol italiano pero la selección chilena con el bajo rendimiento de los defensores centrales fue ocupado en esa posición y es un súper dotado futbolísticamente a pesar de su baja estatura brilló ahí como defensa central con un buen rechazo con anticipo con rapidez tácticamente también a la perfección Rueda lo quiere ocupar ahora en el medio campo será capitán en el partido mañana frente a Dinamarca Gary ha sido el símbolo de este equipo ¿Quién sale? ¿Quién saltó? ¿Quién ganó? Usted tiene la respuesta y gana premio el señor Gary Medel carismático tal vez el jugador más querido de esta generación con el paso de los años se ha convertido en un líder nato dentro de la cancha ese que con un grito ordena todo y que se ha ganado el respeto de sus compañeros aquí está el capitán el pitbull Gary Medel el capitán por eso será el capitán de Chile este martes ante Dinamarca Gary Medel hasta el momento ha llevado a la jineta en 14 ocasiones un derecho obtenido con actuaciones como esta Gary eres hombre ese llanto es de hombre un desgarro grande que tenía no sé por qué le ponen micro desgarro si un desgarro un desgarro me gustaría ir a la cancha y abrazarte porque fuiste porque fuiste por lejos el mejor en Brasil 2014 Gary Medel se terminó de ganar el amor incondicional de cada hincha de la roja jugó desgarrado terminó llorando y se convirtió en un emblema de esta generación por eso no debe extrañar que este martes porte el brazalete que dejó vacante Claudio Bravo muy bien Gary que te van a venir a empujar muy bien Gary quien se cree que son Gary Medel tiene tiempo también en la selección y él puede seguir siendo el capitán es un tipo que si entra al campo muestra toda esa garra toda esa gana también de traspasarlo a sus compañeros ante Dinamarca Gary Medel cumplirá 110 partidos jugando por la roja hasta el momento suma 54 triunfos 23 empates y 32 derrotas con 7 goles y 4 expulsiones un estandarte un icono para los jugadores jóvenes que quieren sumar minutos en la selección el viernes ya rueda lo había alabado tenemos un Gary reinventado que está en otra dimensión este lunes el caleño volvió a hablar de Medel si creo que es importantísimo la aparición de Gary por todo lo que significa en el grupo aparte la disposición que tiene siempre su liderazgo su aporte futbolístico Bosco liderazgo jugador con impronta un futbolista que pese a haber cometido errores fuera y dentro de la cancha ha gozado siempre de la incondicionalidad de una hinchada que le perdona esto y más porque Gary Medel deja todo por la camiseta de su país la confianza que debe tener de sus compañeros el respeto que debe tener de ellos y el respeto no solo de ellos sino que también de los rivales nada fue emocionante daban ganas de llorar pero no pude llorar ahí en el himno porque después decían que era un pitbull gay así que oriundo de Conchalí hijo del rigor el esfuerzo ha sido la bandera de su carrera una que sabe más de éxitos que de derrotas y ese humilde pequeño que llegó a San Carlos de Apoquindo queda la ambición por seguir creciendo y este martes será el líder de La Roja en el partido número 15 en el que lleve la jineta a una que lucirá con orgullo siguiendo con los amistosos internacionales la China Cup en el pasado principios de año enero bueno acá la ganó Uruguay derrotando por 1 a 0 a Gales con esa anotación minuto 4 el segundo tiempo de Edinson Cavani el delantero del Paris Saint Germain logrando su gol número 42 en 100 partidos jugados ahí por la celeste jugadorazo vamos con mira la victoria de Holanda que tampoco va a ir al mundial igual que nosotros le ganó por 3 a 0 a Portugal de Cristiano Ronaldo con Memphis Depay el hombre del Olympique de Lyon a los 11 minutos del primer tiempo el 1 a 0 a los 32 un cabezazo mire ahí fuerte un área chica Ryan Babel compañero de Gary Medel del Gary Medel ahí el Besiktas el 2 a 0 seguimos en el primer tiempo ya se jugaba tiempo agregado golazo mire ahí está un borde externo Virgil van Dijk el hombre del Liverpool para el 3 a 0 el triunfo de Holanda frente a Portugal de ahí mire Cristiano con el 3 a 0 en contra no estaba para risas los hinchas que ingresaron al césped para fotografiarse para un video selfie con el capitán y aquí estamos mire con la victoria de Chile de Sur 19 frente a Venezuela en un cuadrangular Sub 21 pero Chile con Sur 19 logró el título de campeón en el minuto 4 del segundo tiempo Matías Leiva el hombre de Burton logra el 1 a 0 en ese cuadrangular donde estaba Japón también en Paraguay y el título que logra la selección chilena Sub 19 siguiendo con los amistosos internacionales por ejemplo muy muy atractivo el duelo de mañana de Argentina frente a la selección de España ahora sí con Messi que se perdió el partido pasado lo están lo están cuidando al astro del Barcelona no jugó la victoria del albiceleste por 2 a 0 frente a Italia San Paoli ha dicho es Messi y 10 más buscando en esta oportunidad el título de campeón de la Copa del Mundo en Rusia 2017 no estuvo ante Italia no entrenó el sábado y se encendieron las alarmas Leo Messi sufre una sobrecarga en el aductor y el isquiotibial de su pierna derecha tengo hecha con leche hace tiempo y un desgarro son 21 días sería mejor que nos forzaran que se reserve porque tampoco sirve para el partido un amistoso mejor descansar una molestia en Pidú era Messi en Inglaterra por eso apenas apareció Madrid la pregunta era obvia ¿va a jugar Leo o qué? vamos a jugar todas las cámaras lo siguieron el protagonista a la previa del partidazo entre España y Argentina el ídolo del Barcelona que entrenaba la cancha del Madrid en los terrenos de CR7 tocaba la pelota y se giraba y ahí estaba le veo le veo ahí le veo y así todo el rato demasiados rumores y una gran incógnita al final Jorge San Paoli despejó las dudas primero quiero preguntarte si juega Messi está ok para jugar para San Paoli es el centro de su esquema y es que por cosas como esta el casildense lo idolatra se adueña de un lugar que dentro del campo es lo más importante será el capitán ante España también en el mundial San Paoli le entregó el timón al mejor del mundo todo se basará en lío un alivio para el técnico y también una preocupación así lo reflejan su autobiografía Mil Latidos que saldrán a abril y donde ya se adelantó su obsesión con Messi en este momento siento que me toca dirigir al mejor jugador de la historia es todo un tema está por encima de las variables normales un tipo que se mantuvo 10 años como el mejor del mundo que modifica la forma de conducción San Paolo y Messi una dupla que prometen un martes lleno de fútbol porque además de la Argentina y España habrá otros partidazos hoy en San Paulo buses quemados incendios saqueos ¡Gol! ¡La Alemania! ¡Y la gente no lo puede creer! cuatro años después de la vergüenza en Belo Horizonte de la goleada que remisió los cimientos del scratch Alemania y Brasil volverán a enfrentarse ahora en un avistoso en Berlín dos planteles llenos de figuras con nueve copas del mundo en sus vitrinas los grandes favoritos para quedarse con el mundial de Rusia martes de lujo que además tendrá el clásico entre Inglaterra e Italia el duelo de Francia ante Rusia y donde Argentina ahora con Messi en cancha deberá demostrar frente a España si es candidato en la copa del mundo oiga Islandia Teresa May había anunciado que a Rusia no viajaría ningún representante de la familia real ni ningún mandatario esta medida fue la adoptada por Islandia recordemos los vikingos fueron el equipo revelación de la Eurocopa 2016 llegando a cuarto de final y van a participar como comentaba anteriormente por primera vez en una copa del mundo yo decía que podía haber incluido este boicot la no presentación de su selección y así corría la lista y que corra la lista con el ranking FIFA estamos primero estamos primero dentro del ranking pero la lista nunca correría con el ranking FIFA imposible no, pues irían por zona me imagino también me imagino oye para no olvidar un recuerdo un día como hoy en 1920 nace un maestro el gran Sergio Livingston para recordar que estuvimos como un maestro acá por tantos años en Televisión un maestro un amigo un máximo un cruzado caballero bueno, también Gonzalo Matías buenas noches que estén bien igual, que estén bien chao buenas noches Gustavo vamos a una pausa ya volvemos espérenos muy bien escuchado es la guerra comercial del momento la primera y segunda economía del mundo frente a frente la semana pasada recordemos Donald Trump anunció un alza unilateral en impuestos a los productos que compra a China por 60 mil millones de dólares el presidente china respondió también con un alza a los tributos a los envíos estadounidenses pero por un monto mucho menor 3 mil millones de dólares esto pone sombras sobre la estabilidad mundial la suerte de China y eso afecta directamente a Chile y nuestro cobre que en los últimos días solo conoció caídas lo vemos en el jueves viernes y hoy que alcanzó su precio más bajo en cinco meses y las expectativas no son muy auspiciosas lo que produce en mi opinión esta guerra comercial que comienza no es cierto es la dificultad de que el precio vuelva a recuperarse cada 10 centavos de libra son 1.100 millones de dólares menos en venta y como la mitad de eso son impuestos por lo tanto es muy fácil sacar la cuenta la guerra entre los hermanos Fujimori continúa y se profundiza dirán algunos fíjese que la fiscalía peruana citó a declarar a Kenji Fujimori esto en calidad de testigo en el marco de la investigación contra su hermana Keiko Sofía quien habría recibido financiamiento ilegal de Odebrecht para sus campañas presidenciales fueron dos estas campañas la citación fijada para el 6 de abril se conoce un día después de que el hijo menor de Alberto Fujimori Fujimori publicara un video en el que asegura que no está involucrado en casos de corrupción así se defendió de las imágenes que según él fueron editadas maliciosamente y que muestran una supuesta compra de votos que terminaron impulsando la renuncia de PPK la semana pasada Kenji acusó que el proceso de desafuero iniciado contra él por el partido Fuerza Popular que dirige su hermana es una prueba de lo que ella está dispuesta a hacer para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta en el Congreso el menor de los Fujimori se ofreció testificar en cualquier investigación mientras congresistas cercanos aseguran que tiene pruebas gravísimas contra de su hermana protesta porque el diario El Comercio miente mucha atención porque ya son cuatro los bancos que publicaron en el diario oficial su nómina de acreencias bancarias que son las platas olvidadas en sus registros pero cobrables y que pueden caducar exactamente para revisar si tienes dinero por cobrar ingresa 24horas.cl y encontrarás toda la información necesaria Te deseamos suerte ojalá estés ahí ¿Cómo sabes si hay alguna plantita un cheque que te llegó y nunca lo viste? A cobrarlo averiguar visitando24horas.cl Terminan aquí las noticias como siempre muchas gracias por haberse informado junto a nosotros sigan en TVN viene el tiempo Exactamente y luego Dime quién fue y luego Ertu Ertu Brul me complica tanto tú sabes Ertu Brul Ertu Brul está bien entonces lo dejamos ahí muy buenas noches gracias por venir Ya